Hola amigos y amigas de YouTube, me da mucho gusto que estén aquí, saludos a todos los wefares también y pues estamos haciendo un video de 8 cosas que no se te deben de olvidar cuando tú sales de viaje, que son muy importantes, que son pues prescindibles para que tú las lleves, verdad, porque ir en carretera, ir en pues carreteras o lugares que no son, que no tienen mucha accesibilidad a muchas cosas hasta la distancia, verdad, pues necesitamos algunas cosas que son muy básicas para poder viajar, ir tranquilos con nuestra familia, que en primer lugar sería pues la llanta de refacción, por nada se nos debe de olvidar pues llevar llanta de refacción, verdad, entonces debemos de, antes de salir de viaje, antes de agarrar carretera, pues debemos de revisarla, verdad, que esté bien, porque a veces duran mucho tiempo abajo, verdad, pues qué bueno que no se ponche muy seguido, duran mucho tiempo abajo, pero a veces se le sale el aire, a veces ya la ceja no está bien y también por ahí se le sale el aire, entonces antes de salir de viaje tenemos que revisarle, pues que esté bien, que se vea bien, ahí le falta un poquito de aire a la mía, que la presión del aire esté correcto, verdad, por lo regular la presión del aire debe ser 38, 36 de presión de aire, también tienes que revisar las llantas, antes de salir de viaje, verdad, que estén bien, bien, sus PSI pues les dicen, verdad, bien llenas, entonces son 38, las puedes dejar a 38 y otra de las cosas es que yo, que yo uso, no lo puse aquí como otra cosa que debes de llevar, pero en mi caso, como no ocupa mucho espacio, me gusta llevar un kit para desponchar las llantas cuando salgo de viaje, a veces se les encaja un clavo solamente, a veces nada más se les encaja así un tornillito, cualquier cosa y en el camino podemos reparar la llanta que se nos ponchó, algunas personas pues solamente cambian la llanta de refacción, esperan llegar a otro pueblo y luego pues ya les ponen, pues sí, la que se la de esponcha, les ponen la que traía y la llanta de refacción la vuelvan a poner donde mismo, en mi caso a mí me gusta llevar slime que repara las llantas desde adentro, y ahorita no pude conseguirlo para el video, pero hay como espuma que tú se la metes a tu llanta, le das unas vueltas y luego se llenan automático, ya solamente controlas un poquito lo que es la presión del aire, pero bueno, si solamente tú no te gusta así que llevar, o no sabes como para hacer una llanta, por ahí tengo un video, pero yo sé que sería mucho más si es de noche, verdad, estar parcheando la llanta y cambiándola, solamente pues sí, hay que llevarla de refacción, y pues necesitamos una lámpara, verdad, la lámpara es muy importante cuando salimos de viaje, yo gracias a Dios, verdad, he tenido la oportunidad de viajar, a mí me gusta mucho viajar de noche, y una lámpara es bien, bien importante, verdad, esta se me hace a mí muy práctica, porque es chiquita, le dura mucho la pila, porque son focos LED, y trae muy buena luz, tiene un ganchito donde se puede colgar, y tú si estás trabajando abajo, o si vas a cambiar una llanta, o no sé, cualquier cosa, también lo que tiene esta lamparita es que tiene un imán, y el imán se puede pegar a cualquier superficie, pues que sea de fierro, verdad, entonces a mí se me hace muy práctica esta lamparita, pero igual, si tú tienes una de mano, si tú tienes otro tipo de lámpara, lo importante es que lleves lámpara, porque la verdad es que de noche, si vas a viajar de noche, o se te hace de noche en la carretera, para cualquier cosa, una desponchada, cambiar, no sé, cualquier detallito, es importante que tengamos una lámpara, bueno, y en tercer lugar, pues una banda, hoy los automóviles, la mayoría solamente traen una banda, anteriormente los automóviles traían una, dos bandas, tres bandas, verdad, a veces, y cuando alguna, este, como el alternador, verdad, lo traían una para el alternador, una para la bomba del agua, una para el volante, verdad, diferente, pero hoy que traen una, si la banda se te llegara a reventar, en el camino, ningún, no te va a funcionar nada, ni el alternador, ni la bomba el agua, ni el power, y te vas a tener que quedar ahí donde te quedaste, entonces, no son caras, no ocupan mucho espacio, y no sabes de las que te pueden salvar, llevar una banda es muy importante, verdad, ok, yo llevo también un radiador, stop leak, son para, pues, tapar las fugas del radiador, este, este tipo de, de tapa fugas funciona con metal y funciona con plástico, entonces, una vez que fuimos a madera chihuahua, este, se nos comenzó a jugar, el agua por el radiador se abrió poquito, se iba calentando un poquito la troca, y fíjate, le echamos uno de estos, y asunto arreglado, pudimos llegar a nuestro destino, de hecho, pudimos volver hasta nuestra ciudad de origen, y ya ahí, pues, arreglamos el radiador bien, pero funcionó muy bien, un stop leak del radiador, para tapar, pues, las fugas, yo te recomiendo, no son caros, hasta eso, no se cuestan 4 o 5 dólares, y te pueden salvar de un gasto tremendo en la carretera, otra cosa es que siempre lleves un galón de agua, este no es para tomar, tengo otro video donde voy a subir 10 cosas que tú debes de llevar para ti, pero este es un galón de agua que tú debes de llevar para en caso de que comenzara a tirar poquito agua la aven, o el carro, o la troca que tú llevas de faltara, pues, tengas ahí para echarle, verdad, en este caso, pues, primero se vacía el stop, ojalá y nunca stop leak, el tapafugas primero, y lo voy a hacer la rellena con agua, verdad, entonces, pues, este es, llevar un galón de agua es muy importante esto para muchas cosas, y pues, no se te olvide, verdad, porque si no, no vas a poder cambiar la llanta, no se te olvide llevar el gato y la cruceta, si, tiene que ser el gato, pues, adecuado a tu vehículo, verdad, yo aquí estoy poniendo de muestra nada más uno, que es el que yo me llevo en los viajes, lo meto bajo el asiento, no ocupa mucho espacio, y la cruceta, asegúrate que sea también para tu vehículo, verdad, este, es bien importante que la lleves, pues, es con lo que vas a cambiar la llanta, verdad, de refracción, en caso de que te llegaras a ponchar, a una ponchadura, una herramienta, herramienta básica, si siempre hay que llevar una herramienta básica, cuando salimos de viaje, verdad, siempre se debe dar una herramienta básica, tengo otro vídeo, donde te explico, que es una herramienta básica, pero bueno, tú sabes que podemos llevar, este, pues, desarmador plano, desarmador de estrella, podemos llevar una crescent, verdad, podemos llevar pinzas mecánicas, pinzas de punta, o sea, algunas cositas, que son bien importantes, que no nos falten en el camino, llevar una herramienta básica, tengo otro vídeo de lo que es una herramienta básica, pero bueno, puedes llevarte la herramienta que tú tengas, este, no sabes de cuántas cosas te puede salvar, simplemente unas pinzas mecánicas, ok, y por último, número 8, los focos y fusibles, venden aquí un pequeño kit, verdad, este, que trae fusibles, trae los foquitos de los cuartos, y trae los foquitos de los direccionales de enfrente, y de los focos de atrás, este vale como, no sé, unos 3 dólares aquí, trae unos fusibles también, vale como unos 3 dólares aquí o menos, y te puedes salvar de una gran multa, verdad, porque una vez que un tío mío iba viajando, se le fundió un foco de atrás y nunca se dio cuenta, y lo paró el federal por ahí, verdad, y son a veces multas o te quieren quitar la licencia, te puedes salvar un kit de 3 dólares, una multa muy grande, allá está en México, hasta de 1000, 1500 o que te quiten por ahí en el camino la licencia, bueno, pues estas son 8 cosas que no te pueden faltar, cuando vayas de viaje y te pueden ahorrar muchos, muchos dolores de cabeza, no sé si tú tengas otra idea, verdad, o tengas otro, otro importante cosa que nos pudiéramos llevar cuando salimos de viaje, y pues muchas gracias por ver el video, suscríbete, dale like, verdad, cuando lleves estas cosas vas a ver que vas a irte más tranquilo, porque sabes que, pues si te llegaras por ahí a ponchar o te llegara a faltar algo, simplemente la banda bien importante, los foquitos, verdad, de los stops, si vas que si vas de noche, muy importante, entonces, suscríbete, dale like, aquí estamos, para servirte a tus órdenes, cualquier comentario, ya sabes, ponlo por ahí, y estamos para servirte. Sale.